Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a los Danieles. Esta hora de la semana en que conversamos sobre columnas, temas de actualidad y tenemos invitados muy interesantes. Hoy tenemos dos invitadas. La primera de ellas la va a presentar Daniel Sanpertizán. Bueno, la conocí una vez en Barcelona, que se estaba inaugurando una exposición sobre su padre, el guerrillero muerto, asesinado, Pizarro León Gómez. Y ella montó, porque es especialista en artes plásticas, una exposición muy bella y muy tierna sobre su padre, cómo había sido asesinado, la vida con él, etc. Ahí la conocí una vez en Barcelona. Y luego la he vuelto a ver un par de veces y es una de las cosas que me parecen más atractivas en el mundo del Capitolio, digamos así. Fue representante de la Cámara el año pasado y ahora es senadora de la República. Y como senadora le corresponde, entre otros, un trabajo muy difícil, que es sacar adelante el proyecto de ley que legaliza la marihuana. Es la primera vez que un proyecto de esta naturaleza llega hasta el Senado, antes de morir en la Cámara. Ahora llega hasta el Senado y está en muy buenas manos, porque es una muy hábil y encantadora, además, yo lo digo desde el punto de vista de la simpatía personal, encantadora persona que le hace más fácil todo seguramente a quienes incluso se ponen a él, al proyecto. De modo que tenemos a María José Pizarro con nosotros. Bienvenida María José. Bienvenida a los Danieles. Muchísimas gracias a los Danieles por esta invitación, a los tres Danieles y a Ana María Bejarano para ustedes, de verdad, todo el afecto y, bueno, aquí lista ya para conversar. Muchas gracias, de verdad, por la introducción tan afectuosa y por la invitación. Y a los oyentes y a quienes siguen, los Danieles, por supuesto, también un abrazo. Apreciada senadora, cuéntanos cuáles son los proyectos, los obstáculos más graves que enfrenta el proyecto, en qué consiste, porque ya hay una regulación de marihuana medicinal en Colombia, hay un proceso de licenciamiento, se ha quejado mucho la industria de que eso va lento, de que Duque lo desaceleró, un poco lo desfinanció también y ahora este nuevo empuje pareciera también ser una apuesta del pacto histórico por renovar eso, ampliar la protección legal que existe a la marihuana en Colombia. Y bueno, pues enfrentamos retos que van desde posiciones políticas, es decir, que por sus posiciones ideológicas, por supuesto, se oponen a la regularización, es decir, a la legalización de la marihuana de uso adulto. Esto, pues por supuesto tenemos que enfrentarlo con argumentos e intentando de alguna manera deslindar lo que ha sido el debate histórico alrededor de la regularización a, pues por supuesto, lo que es una nueva realidad y lo que vivimos nosotros como país, es decir, nuestra propia realidad como nación, una de las naciones que aunque no es la mayor productora, pues por supuesto, sí hemos tenido que vivir los embates de la ilegalidad en los territorios y sobre todo los eslabones más débiles de la cadena. Enfrentamos, por supuesto, este tipo de posiciones, pero poco a poco el mundo también ha venido avanzando. El hecho de que el mismo presidente Joe Biden se haya expresado en este sentido, la legalización en algunos otros países, en 21 estados norteamericanos, pues por supuesto ha ayudado a que el debate se traslade o por lo menos se ha visto de una manera completamente diferente. Tenemos, por supuesto, esperamos unas, por lo menos unas mayorías más o menos visibles, sólidas en el Senado de la República. Como decía Daniel, es la primera vez en la historia que este debate llega al Senado de la República. Esto, pues por supuesto, da cuenta de cómo ha venido evolucionando el debate, pero por supuesto no podemos darlo todo por zanjado. Esperamos que quien estará presidiendo la plenaria el martes, que es el senador Pinto, mantenga su compromiso de que se pueda realizar el debate y la aprobación de este proyecto de ley el martes. Si no tendríamos que hacerlo el miércoles, nos iríamos a la conciliación la próxima semana y arrancaría el próximo año su segunda vuelta en la Cámara y en el Senado de la República. Senadora, pero a mí me gustaría que contextualizáramos a la gente que está siguiendo el programa y que nos cuente en qué consiste muy a grandes rasgos el proyecto, qué sucederá si es aprobado, los cálculos, digamos que reales o directos, más o menos en cuanto están. Y bueno, ¿qué pasaría si lo aprueban? Pues bueno, lo primero es una modificación a la constitución política de nuestro país, por eso el proyecto de ley hace dos vueltas en el Congreso de la República, porque es un acto legislativo y por lo tanto, y por lo tanto en esta, perdón, es una modificación a la constitución y por lo tanto se requiere pues un trámite un poco más largo en el Congreso. Esto en primer lugar. Luego tendríamos que proponer una ley que legaliza o regula la legalización de marihuana de uso adulto, ¿sí? Porque, digamos, son términos distintos. No estamos legalizando la droga, las drogas, no estamos legalizando la marihuana en el sentido más amplio de la palabra, sino que se está regularizando el uso adulto de la marihuana. Eso en primer lugar para que quienes nos sigan, pues por supuesto tengan una claridad. ¿Y eso qué significa? Esto significa que a partir de los 18 años la marihuana de uso adulto es, sería legal en nuestro país, por supuesto hay que regularla, regular el uso adulto de la marihuana, que sería la ley que viene posterior, y por otro lado, pues que el porte y el consumo, que es el gran debate que ha existido en el país en la justicia, pues ya no sería, ya no sería perseguido. Esto quiere decir, de entrada, por un lado, nos pone frente a seguramente una descongestión del sistema carcelario y del sistema judicial, que es muy importante ahora que hay un debate abierto muy grande alrededor, pues de la situación de las personas privadas de la libertad y de la congestión y de las condiciones humanitarias de las personas que están en las cárceles, pero por supuesto también nos pone en un debate en términos económicos. ¿Por qué? Porque Colombia ha invertido o ha perdido alrededor de 16 mil millones de pesos, estos son casi 80 billones de pesos, en la lucha fallida contra las drogas. Y en el mundo en los últimos 50 años, pues por supuesto ni ha disminuido el consumo global y en cambio el mundo, los países del mundo que enfrentan la lucha contra las drogas han invertido, han gastado una auténtica fortuna y en cambio la violencia alrededor del negocio no ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado. Quiere decir que la política de prohibición y en el caso de la marihuana ha encarecido el producto final, es más caro y por lo tanto es mucho más atractivo para las organizaciones criminales que hoy, pues por supuesto son de toda índole, no solamente en nuestro país, sino que ya se configura casi como unas transnacionales alrededor del tema. Y por supuesto, en medio de toda esta cadena, como bien lo ha dicho Joe Biden, cuando saca este trino en el que le da la libertad a miles de presos federales en las cárceles norteamericanas, pues por supuesto es una lucha que se ha concentrado, o mejor, los efectos desiguales de la lucha contra las drogas han golpeado de manera muy especial a los eslabones más débiles de la cadena, que son los pequeños traficantes, sobre todo afrodescendientes y latinos en Estados Unidos y en nuestro país, pues por supuesto las comunidades que no solamente siembran, es decir, pequeños e indígenas, comunidades étnicas, campesinos, sino también en los barrios, pues por supuesto los jóvenes que han sido encarcelados por el tráfico de todo tipo de estupefacientes, pero entre ellos por supuesto también la marihuana. Entonces esto denota un fracaso político. En términos constitucionales el debate va por otro lado, porque por un lado la corte, en distintas sentencias, las cortes han venido garantizando los derechos y las libertades de los ciudadanos, el libre desarrollo de la personalidad, mientras que las posiciones políticas de los gobiernos y del Congreso han ido en una lógica prohibicionista. Quiere decir que vamos entre la legalización de la dosis personal, la penalización del porte y el consumo, un va y ven y una incertidumbre jurídica para el país, pero también para las personas que son detenidas o que están enfrentando este problema. Con la regularización definitivamente zanjaríamos ese tema de muchos años, ya de décadas en el mundo, pero por supuesto también en Colombia. Y ahí más o menos vamos en el panorama. Por supuesto que hay temas de salud que es importante poner sobre la mesa, pero si nosotros miramos la inversión que hubiéramos podido hacer en el sistema de salud a través, por ejemplo, de impuestos al consumo, muy seguramente habríamos podido manejar el tema de una manera mucho más asertiva sin que esos eslabones más débiles de la cadena tuviesen que pagar, por supuesto, las consecuencias. Y finalmente, pues bueno, los dineros del narcotráfico que tienen la capacidad de penetrar el Estado y de socavar la democracia y eso lo hemos visto de manera muy particular y particularmente grave en Colombia. Eso yo creo que también es un tema que podemos asumir si vamos a un debate serio alrededor de la regularización del cannabis de uso adulto. Me causa sorpresa, senadora, que todavía haya sectores políticos que sostienen lo contrario. Me hacen recordar un poco a estos viejos soldados japoneses que 30 años después de que se ha firmado la paz de Japón en la Segunda Guerra Mundial seguían combatiendo en las selvas convencidos de que podían ganar la guerra simplemente porque no sabían que ya se había acabado. Mientras ellos están en eso en Estados Unidos, incluso en los estados en donde no está legalizado el consumo recreacional, sino puramente medicinal de la marihuana, uno se encuentra que los lugares que en donde hay expendios de marihuana medicinal dicen siga, el doctor está. O sea, tenemos lista la receta, mientras que mientras que en Colombia todavía hay gente que se que se quiere seguir matando por esto. ¿Cuál es el argumento de ellos? Pues mira, son temas, yo creo que esta es una larga historia y tendríamos que marcarlo también allí. Primero es una lucha que impuso Nixon hace 50 años, que tiene sus propias lógicas en Estados Unidos, pero que se tradujo en Colombia de una manera muy particular. Entonces, en primer lugar, es la lucha contra las drogas, el hecho de que, como ya lo establece la ley, la ley, el código de policía, distintos instrumentos legales ya establecen que, por ejemplo, es prohibido fumar o consumir droga alrededor de los colegios, que además los policías y los jueces son los que tienen que enfrentar todo el problema, pero aún así es una lógica prohibicionista. Yo creo que muchas veces enmarcada en términos muy generacionales, como lo dices tú, casi que podríamos estar hablando de un debate similar al que muchas veces se da, por ejemplo, alrededor de la eutanasia, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo puedes ver, yo por lo menos lo viví en la Cámara. Venía de la Cámara donde son más jóvenes, hay un mayor intercambio generacional en la Cámara y habían debates que se podían dar de manera más tranquila e inclusive dentro de las posiciones políticas más radicales habían voces disonantes, es decir, que ya por su juventud y por el momento histórico que viven y por la comprensión de su propia generación, están dispuestos a dar debates que otros se niegan a dar. Eso por un lado. Por otro lado, pues por supuesto, la lógica punitiva, prohibición que tienen muchos sectores políticos en este país, pues por supuesto se mantiene. Ahora, frente al tema del cannabis de uso medicinal, esto abrió de alguna manera la compuerta, por supuesto que en términos económicos supone un, ha supuesto un negocio creciente y lo mismo, pues por supuesto podría suceder con la marihuana de su adulto. Entonces allí hay intereses de otro índole, tendríamos que revisar y esas son las quejas que bien planteaba Ana María al principio en relación con las licencias, a quiénes se les otorgaron, si realmente hubo, digamos, una percepción o por lo menos una lógica muy democrática en el otorgamiento de estas licencias para nuestro país en términos de lo que podría suponer para la economía campesina, para las comunidades que han vivido los embates más duros de la prohibición, pues por supuesto esto podría suponer un salto cuantitativo para poner, en términos por ejemplo de sustitución mil más de cultivos, de poder vivir una realidad de una manera mucho menos traumática, menos costosa en vidas humanas, y yo creo que esas son las compresiones a las que tenemos que llegar como país, independientemente de que en Estados Unidos se hayan legalizado ya la marihuana de uso recreativo en 21 estados, que países como Canadá, Holanda, México recientemente, Uruguay hayan avanzado en esta materia, entender lo que implicaría para nuestro país teniendo en cuenta las mismas lógicas de ilegalidad de Colombia y poder proponer un modelo de negocio diferente, y yo creo que eso, es decir, las cifras económicas por supuesto que empiezan a cambiar el panorama, y ahorita cuando ustedes lo estimen conveniente les doy algunas de esas cifras, porque creo que nos permite entender también una lógica que va más allá del tema de salud, que es uno de los puntos principales por el tema de consumo, entonces que si la marihuana es más o menos dañina, que si es la puerta de entrada para otro tipo de drogas, y por supuesto hay toda una serie de estudios que han, a lo largo de la historia, planteado posiciones disonantes, incluido la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya sacó la marihuana de la lista de estupefacientes, es decir, que eso permite que otras sociedades puedan avanzar en lógicas de despenalización, por supuesto regulada, y que permita enfrentar el tema de las drogas de una manera diferente, y en el caso de la marihuana, por supuesto, los estudios que en términos de salud nos dan toda una serie de cifras que desmienten las posiciones más recancitrantes frente al tema, pues yo creo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, el cigarrillo y el alcohol, porque tendríamos que fijarnos en las sustancias que son legalmente y socialmente aceptadas, no estoy entrando en las grandes, en las otras drogas, las drogas más duras puede ser, sino el alcohol, la marihuana y el cigarrillo, que serían, digamos, como estas sustancias socialmente más aceptadas, el cannabis es un 10% menos, digamos, las personas que consumen cannabis de manera problemática son el 10% de los consumidores, y en términos generales es una sustancia mucho menos adictiva. Ya los estudios afirman que no es posible morir por sobredosis de cannabis, no hay una sola muerte registrada en el mundo alrededor del tema. El tabaco es mucho más gallino, estamos hablando de 8 millones de personas que mueren al año por fumar cigarrillo, 1.7 millones lo hacen porque inhalan el humo de otras personas, y esto supone para el sistema de salud una carga muchísimo mayor de lo que puede suponer el cannabis, aunque el tabaco, por ejemplo, es una sustancia legal según la Organización Mundial de la Salud. Perdón, ¿y hay víctimas, hay un estimado de víctimas de la marihuana, digamos? No hay, no hay muertes. Cero víctimas. No, cero víctimas. No hay muertes relacionadas con el cannabis según los estudios que tenemos hasta hoy. Por supuesto que, además, esto nos permitiría algo que yo creo que es muy importante. Fíjate que lo que ha venido sucediendo con el cannabis es una modificación genética que lo que ha hecho es aumentar las concentraciones de THC. Si el gobierno puede regular el mercado, por supuesto puede regular ese tipo de concentraciones y ofrecerle a la gente y sobre todo a las juventudes o a las personas que son consumidoras unas dosis que sean, pues por supuesto, aceptables. Hay un mercado en el cual ni siquiera nos hemos fijado que son las drogas sintéticas y que muchas veces son mucho más peligrosas y mucho más difíciles de controlar que el cannabis mismo. Pero vuelvo y repito, no hay una sola persona en el mundo que se haya muerto por consumir cannabis. No hay. Tampoco existe la sobredosis de cannabis. Lo que hay es consumo problemático y este se asocia al 10% de las personas que fuman marihuana. El 10% tienen un consumo problemático. Si miras el tabaco y si miras el alcohol, estaríamos hablando de cifras muchísimo mayores. El alcohol, por supuesto, no es solamente la muerte asociada por el consumo del alcohol, sino lo que genera socialmente. Violencia intrafamiliar, genera accidentes en carros, etcétera. Bueno, pero... ¿Y consumo? ¿Perdón? ¿Consumo problemático qué es? Pues que estás afectando a los demás. Te afectas a ti y afectas a los demás. Por supuesto, ahí hay un consumo absolutamente problemático. No tiene más que con la pizueña, la caminadora, nada de estas cosas. Con monchis. No, 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 no. No, yo creo que digamos las cifras son serias. O sea, si tú le pones un impuesto, pongamos alrededor del 30%, 20%, la cifra estaría por definir impuestos locales que también podrían estar asociados, pues por supuesto puede haber una inversión inmensa al sistema de salud. Y hoy de facto, porque la gente no va al médico y dice yo vengo porque consumo marihuana. Por supuesto, es una sustancia prohibida. La gente dirá yo como cigarrillo. Bueno, llegará por otro tipo de patologías. De facto, el sistema de salud enfrenta, enfrentaría cualquier consumo problemático del cannabis, pero al ser ilegal, ni siquiera hay un impuesto al consumo que permita también que el sistema de salud pueda enfrentarlo, como sí sucede con el alcohol y con el tabaco. Entonces, allí tenemos. Pero en términos del negocio, es decir, de los argumentos económicos, y yo sí quiero presentarlos aquí con ustedes porque me parece muy importante. Por ejemplo, se estima que para el 2025 el cannabis legal genere más de 50 mil millones de dólares en el mundo. El cannabis legal. En Estados Unidos a la fecha estamos hablando de 300 mil empleos legales. Ha creado el negocio legal de la marihuana. En Colombia se estima que estaríamos hablando de 17 empleos legales por hectárea cultivada de cannabis. María José, es verdad que en Estados Unidos, en muchos estados, especialmente en California, en el condado de Mendocino en particular, ya se produce marihuana, además muy buena, para la venta en general. ¿Hemos importado marihuana? ¿En Colombia ha importado alguna vez marihuana de Estados Unidos? ¿Hemos llegado a ser un desastre de importar marihuana o no? Para un adulto, yo no tengo las cifras. Sí en marihuana medicinal, por ejemplo, nosotros aquí se siembra la marihuana medicinal, pero tiene un rigor impresionante la infraestructura de los, digamos, de los grandes cultivos de marihuana medicinal. Por ejemplo, sería imposible que una comunidad campesina pudiese sola construir toda la infraestructura que se requiere para la marihuana medicinal. En cambio, para la marihuana de uso adulto, por supuesto, sí podría hacerse, lo vienen haciendo hace años. Sí, sería sencillamente sacarlos del mercado ilegal y, por lo tanto, de las garras de los traficantes. Por ejemplo, un problema gravísimo, el norte del Cauca. El norte del Cauca, las comunidades siembran marihuana, pero están a merced de una violencia, de una guerra, por un negocio ilegal. Entonces, aquí estaría sacando a comunidades enteras de las garras de la ilegalidad. Sí, en Colombia, en Colombia la legalización de uso adulto puede representar 435 millones de dólares en 2025. ¿Hay algún cálculo de personas que están en la cárcel o congestionando el sistema judicial asociadas directamente a la marihuana? Ahora que usted lo mencionaba, ¿cuántas? Yo, de personas que estén en la cárcel, el problema es que no se hace la diferenciación. Entonces, no te están diciendo, la encuentran con sustancias ilegales. Las sustancias ilegales pueden ser el bazuco, puede ser cocaína, puede ser marihuana, ¿sí? Pero hay personas que pueden haber entrado a la cárcel porque tenían dos dosis mínimas de marihuana. Lo que sucede en Estados Unidos, hay gente que paga penas de 12, 13 años por tener dos cigarrillos de marihuana, ¿sí? Y pagan, hay algunos que pagan, han pagado cadenas perpetuas por tener dosis mínimas de marihuana. En nuestro país sucede lo mismo, pero, pues, por supuesto, está enmarcado dentro de el tráfico de estupepacientes, el porte y consumo. Tendríamos que entrar a revisar para descongestionar, por supuesto, las cárceles. Pues sería un motivo o una causa para descongestionar, por supuesto, las cárceles. Bueno, vamos a seguir conversando con la senadora María José Pizarro de este tema de la legalización del cannabis y también de los diálogos de paz con el ELN. Ella acaba de aterrizar de Caracas, en donde está reunida con el ELN. Digamos, es un proceso que concentra la atención del país, en donde hay mucha esperanza y también mucho desasosiego y mucha inquietud coexistiendo frente a ese proceso de paz. Pero vamos con la columna de Daniel Sanper Pizano y enseguida seguiremos conversando con la senadora María José Pizarro y también en unos momentos hablaremos con Erika Guevara de Amnistía Internacional. Bueno, yo aspiro, aspiro a que se ve, o dos o menos. Siempre estoy en condiciones tecnológicas lamentables, no sé por qué será. No sé si solo me pasa a mí, pero es verdad que vivo en condiciones tecnológicas lamentables. No sé si no se oye. ¡Cobrecito, qué horror! Parece todo montado. He hecho una introducción perfecta. No, además todo le funcionaba perfecto hasta que tuvo que hablar. Ahora, no pasa nada si se te traba, porque pues de trabas hemos estado hablando toda la mañana, o sea que tranquilo. No, mira, se salió. Se salió. Vamos a ir con la columna de Ana y vamos a cambiar el orden entonces para poder seguir conversando. Bueno, la columna se llama Si fuera su hija. Imagínense, señores, porque nosotras sí que entendemos este tema, a su hija, su hermana, su sobrina, una mujer a la que quieran mucho, con quien sientan un deber de cuidado. Y me disculpan que acude a esta argumentación pedestre, pero en mis años de feminista, que ya son muchos, es la única que he encontrado realmente efectiva para generar algo de empatía por parte de los hombres frente a los males que aquejan a las mujeres. Claro que hay mejores razones de justicia, de igualdad, de dignidad humana, pero mantengamos lo simple. Pongamos de un nombre a esa mujer, por ejemplo, Laura. Ella es una chica pila, trabajadora, ambiciosa, estudia con pasión su carrera, digamos periodismo. Se gradúa con buenas notas y entra a la radio, el trabajo de sus sueños. Desde el principio enfrenta comentarios sobre su cuerpo, su vestir, su feminidad. Las miradas lascivas de alguno de sus colegas y superiores pasan pronto abrazos, besos y caricias indeseadas. Es su primer empleo, ella lo aguanta en silencio, pero se vuelve un lugar inseguro donde se siente acorralada. Claro, ella había enfrentado algo parecido en la universidad, pero ahora le parece más intenso. La emisora la escuchan muchas fanáticas de la música alternativa, del rock, de los periodistas culturales que la nutren. Una de ellas, quizás se llame Paula y tenga 19 años, conecta por redes sociales con uno de los grandes de la emisora. El famoso de 50 la deslumbra con su verbo y pronto le empieza a pedir fotos desnuda o un encuentro. Ella accede a algo de eso, pero se arrepiente, se siente vulnerada. Recuerden, hablamos de su hija o alguien así. Ahora imaginen que esto ocurre en mayor o menor medida en todos los rincones de la vida de las mujeres. En el colegio, la universidad, el trabajo, el transporte público, las fiestas, las reuniones. Es vivir bajo constante asedio, pero la misma sistematicidad de ese fenómeno lo hace profundamente aceptado y normalizado. Está cosido entre las fibras culturales en los patrones del trato social. Por eso se descarta fácilmente con un no es tan grave, pero si fuera su hija, ¿esa sería su respuesta? Y víctimas hay para escoger, porque supongamos que en el medio trabaja otra mujer, pensemos que se llama Simona. Es una periodista talentosa, melómana, histriónica en el mejor sentido. Ella entiende perfectamente lo que han sufrido Laura y Paula, aunque tal vez no en esta emisora y por eso continúa. Pero cuando sus colegas denuncian públicamente y el sistema protege a los agresores, se vuelve imposible seguir haciendo el trabajo que ama. No puede conectar con el silencio que habilita la violencia. Renuncia y se convierte en otra víctima, indirecta, pero igual o peor de dañada por el acoso. He escuchado a mujeres de generaciones pasadas decir, ¿Las chicas de ahora no aguantan nada? ¿Y no será que ellas soportaron demasiado? ¿Por qué tenemos que aceptar eso? Incluso si fuese pequeño e intrascendente. ¿Acaso la libertad y autonomía no se tratan tan bien de poder ir al trabajo a laborar, a concentrarse, no a evadir obstáculos? Algunos lectores también me han sugerido que no me ocupe de estas banalidades, que me concentre en los temas serios. ¿Y es que no sería serio que su hija temiera ir al trabajo? ¿Y qué decir de las mujeres a quienes se les han escapado todos los privilegios de la educación, el acceso a la salud, las oportunidades? En esos contextos el asedio es inmovilizante y casi nulas las posibilidades de detenerlo. Además, cuando se normaliza el acoso se abren las puertas para otras formas más devastadoras de violencias basadas en el género. De allí a la violación hay menos pasos de los que creemos. Y no me inspiran solamente las valientes denuncias de la periodista Laura Ubaté y otras, además de algunas oyentes, de Radiónica en la revista Volcánicas. Me mueve ante todo mi hija, una niña de cuatro años, a quien preparamos para transitar por un mundo donde estas actitudes siguen siendo normales. No quiero que en su primer trabajo se enfrente al jefe tocón, al colega chistosito, al supervisor que la cede a con su mirada, a una circunstancia que la haga desistir o dudar de su propósito vital. Yo también me he preguntado, ¿y si fuera mi hija? Esa es la columna y abajo de la columna hay una entrevista que le hice a Laura Ubaté, que fue la primera periodista que denunció sobre este escándalo en Radiónica. Por si la quieren ver, Laura es una fuerza impresionante, su inteligencia y su valentía, por supuesto, de hacer esta denuncia. Laura Ubaté, además es una persona por la que tengo personal y particular afecto. Ella fue mi maestra para entrar en el mundo del podcast y lo que aprendí de ella no tendría nunca como agradecerle. Es una persona que es muy joven, podría ser fácilmente mi hija y sin embargo tiene mucha experiencia y sabiduría y he podido aprender mucho de ella. Y lamento mucho que ella haya tenido que vivir esa situación. Una cosa que me sorprendió fue Gustavo Olívar, el colega, hasta ahora colega de la senadora Pizarro. Dijo, este asunto pasa también mucho en el Congreso de la República. Yo quería preguntarle a la senadora Pizarro cómo es el tema del acoso en el Congreso de la República. Pues mira, yo creo que el acoso, como tú bien lo apuntabas, Ana María, en tu columna, sucede en todos los rincones de la vida de las mujeres, en todos los espectros de la vida de las mujeres. En el Congreso, por supuesto, sucede, y sucede de manera recurrente, pero muy silenciosa. Por eso, pues yo por supuesto además tengo el honor este año de ser la presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer. Eso implica toda una serie de responsabilidades, entre ellas dejar de naturalizar el acoso y la violencia política que se sufre al interior del Congreso de la República. No solamente las mujeres asesoras u hombres asesores también sufren este tipo de acoso, sino también las propias congresistas por parte de sus colegas. Es algo tan naturalizado, como tú lo expresabas muy bien, el toqueteo de manos, el, bueno, que empiezan a, de alguna manera, configurar un entorno absolutamente violento, agresivo, y que supone que siempre tengas que estar de alguna manera en guardia. Nosotras hemos sacado un protocolo para las violencias, para la denuncia, el acoso y las violencias basadas en género en el Congreso de la República. Arrancaremos una socialización de este protocolo que se construyó para el conjunto del Congreso, es decir, Senado y Cámara. Hay una línea habilitada, pero definitivamente falta trabajar muchísimo más, porque en el Congreso también es una cuestión de poder, como sucedió en Radiónica. Además, la denuncia no solamente de Laura, sino de Simona, me parecía absolutamente valiente, porque entre otras, Simona planteaba un tema que es muy silencioso, pero que es otro tipo de violencia. No puede ser que una mujer madre lleve 10 años siendo contratista, es decir, que no haya podido formalizar su situación, que haya sido madre, seguramente, a mí me pasó, era madre siendo contratista. Madre soltera, además. Ah. Madre soltera, además, es Simona. Madre soltera, las dos madres. Imagínate que ni siquiera puedes acceder al permiso por maternidad, que es otro tipo de violencia, es la violencia económica y la violencia laboral que sufren las mujeres. En el Congreso, por ejemplo, las mujeres del servicio que tienen que estar sirviendo pintos hasta las 2, 3, 4 de la mañana, hasta la hora que tienen una plenaria y que luego tienen que regresar a sus hogares para regresar al otro día muy temprano, sin que exista una guardería en el Congreso de la República, ni para las congresistas, ni para las asesoras, y mucho menos para las señoras que prestan distintos trabajos, incluidas las policías, las mujeres escoltas en el Congreso de la República. Así que yo creo que sí es un escenario, no porque lo diga el senador Bolívar, sino porque lo vivimos de manera cotidiana las mujeres que transitamos en el Congreso de la República y sucede en la política. La violencia política es una realidad en el Congreso de la República. La violencia económica y la violencia y el acoso sexual también en el Congreso de la República. Y en la vida, en la vida cotidiana. Como tú, yo también tengo dos hijas mujeres y me cuestiono todos los días frente al tema. Fíjate que una vez era, estaba, yo fui con mis hijas cuando estaba presidiendo en la Cámara de Representantes. Yo era la segunda vicepresidenta de la Cámara y todos me decían presidente, presidente, presidente. Y mi hija se volteó y me dijo, ¿y algún día van a aprender a decirte presidenta? Es decir, que ellas mismas estaban en una reflexión. Cuando nosotras hablamos duro, y esto sucede en las mismas reuniones políticas, no solamente en una discusión del Congreso de la República. Hablamos duro porque los hombres empiezan a hablar inmediatamente. No nos escuchan porque nuestras voces políticas todavía no son reconocidas. Así que tenemos que muchas veces casi que emplear lógicas y comportamientos masculinos para poder ser escuchadas en igualdad de condiciones. Y algo que detestan en la política, que las mujeres disputamos el poder. Que seamos parte de la política está muy bien, pero que nosotras disputemos los espacios hegemónicos del poder masculino, eso sí que molesta. Y eso sí que lo padecemos de manera cotidiana, tristemente silenciosa también las mujeres que estamos dirigiendo distintos sectores políticos en la vida nacional. Sí, desmolesta en todas partes, en todo caso. Así es. Es muy importante esto que se ha planteado hoy y es un tema sobre el cual tendremos que volver. ¿Daniel Sanperpizano nos estás oyendo? Milagrosamente, milagrosamente sí. A ver, sí. Yo no sé si ustedes me están oyendo a mí. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Sí. Tengo que decirle al público que nos ve que esto es un milagro porque estoy en una vereda perdida de cualquier parte donde cuando hay agua no hay luz, cuando hay luz no hay agua, cuando hay internet no hay luz, entonces es muy complicado. Hoy hubo un poquito de cada cosa y además con la aburricia absoluta mía en materia tecnológica, pues esto es un llamamiento al desastre. Es la conferencia perfecta de todos los errores y las deficiencias tecnológicas. No, no, pero va saliendo bien, va saliendo bien la vaina. Ánimo. Eso me parece, me extraña y me preocupa. Bueno, bueno, voy entonces a leer la columna. Ustedes me dicen si se está oyendo o no se está oyendo. Se está oyendo. Bueno. Bien. Gracias. La columna se llama Mentiras y Utopías y dice así. Si hay una palabra que emociona a Gustavo Petro, esa es utopía. La menciona a menudo, aunque sea para negarla. Cito palabras del presidente. Ser una sociedad del conocimiento donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y cultura no es una utopía, dijo en su discurso de posesión. Allí mismo convocó a un gran bloque de naciones latinoamericanas y advirtió que este propósito no es una utopía, no es romanticismo. Ya habría trinado un tiempo atrás que una era de paz no es una utopía para Colombia. Quienes comentan los programas de Petro también acuden con frecuencia a esta palabreja. Gustavo Petro, el poder de la utopía. En la versión escrita está la fuente de cada una de estas afirmaciones. Petro asume el poder con discurso altamente utópico. El castotumbo, una utopía de paz soñada entre la vida y la muerte. Colombia humana, propuesta de gobierno o de utopía. La utopía es salvada. Si uno busca en Google el dúo de términos Petro y utopía, encontrarán 826.000 referencias. Si opta por Colombia humana y utopía, la cuenta casi se triplica. 2.230.000 resultados. El problema es que quienes utilizan el vocablo le confieren muy diversos significados. Utopía fue el nombre del libro que publicó en 1516 Sir Thomas Moreau, el político, teólogo, escritor y santo, nacido en Londres en 1478 y allí mismo decapitado por orden del rey en 1535. En su página se transcribe el supuesto diálogo con un supuesto marinero que descubre una supuesta isla donde funciona la supuesta sociedad y los supuestos habitantes llamados utópicos son felices y cuyas instituciones son casi perfectas. Comentaristas posteriores dildan amor de comunista, porque en esa nación ejemplar que él imagina no hay propiedad privada. También lo acusan de marxista por párrafos como el siguiente. Miro repúblicas que florecen por todas partes y solo veo en ellas la conjura de los ricos para procurarse todas las comunidades. Y denuncia que los ciudadanos adinerados abusan de los poderes pagándoles tan mal como pueden. Inclusive cabría tacharlo de francimarquismo por defender, entre comillas, una vida agradable, es decir, de placer, como finalidad de nuestras acciones. La célebre vida sabrosa que proclama nuestro vicepresidente. El único problema de esta imaginaria y la paradisíaca es que no existe. No solo no existe, sino no es posible que llegue a existir. Convertida en paradigma ha pasado a significar un proyecto, deseo, plan, atrayente y beneficioso, generalmente para la comunidad, que es muy improbable que suceda o que en el momento de su formulación es irrealizable, según definición del diccionario Oxford. A pesar de que la utopía no pasa de ser una mentira, disfruta de excelente prensa. Sobre ella flota un halo de sano optimismo, de generosidad, de grandeza. Nadie la llama embuste, mito, estafa, enorme bobería ni pura paja. Nadie cae en cuenta de que entraña lo contrario del sí se puede. Tan favorable es su imagen que incluso quien la niega como meta, recitas de Petro, recibe una ducha resplandeciente y positiva por haberla tenido en cuenta. Lo más curioso o peligroso o dañino es que la fina estampa de la utopía se confunde con otros inquilinos del oscuro reino del engaño. Petro es maestro en esta clase de rebotijos. Lo que en otros gobernantes se llamaría demagogia o populismo, en él lo demuestran los titulares de prensa, es apenas una noble aspiración a procurar lo mejor, lo más alto, aunque se trate de un ejercicio irrealizable. Repasemos algunos casos planteados por el actual gobierno. La propuesta de ponerle un tren elevado que una la costa caribe y la costa pacífica a través de desiertos, pantanos, ríos tan hechos como mares, lluviosas regiones y las densas selvas del Darién podría describirse de muchas maneras. Barbaridad, sueño inútil, anzuelo electoral, pero solo la considera una utopía oportunamente desmontada. La idea de convertir a Colombia en una potencia en la industria aeronáutica, imitación de Brasil, pionero en navegación aérea, obseso con la fabricación de aviones desde hace 80 años, y con un PIB que quintuplica el de Colombia, no pasa de ser un bonito sueño. Y ya lo dijo Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. La segunda parte de este embeleco en pos de las nubes y las estrellas ni siquiera es un sueño, es poesía pura. Atención a lo que dijo el presidente al celebrar un nuevo aniversario de la FAC. Hay que ir un poco más allá de lo azul, pasar a esa oscuridad del firmamento, sembrada de luz eterna, el espacio. Más precisamente añadió, se trata de lanzar una acometida espacial. Parecería ilusorio, pero no tiene por qué serlo en un siglo de conocimiento. Confieso que yo me daría por bien servido con una acometida terrenal que hará que garantizar a tres comidas diarias a todos los colombianos, hazaña que no hemos logrado ni siquiera en el siglo del conocimiento. Dejémosle la expedición marciana al próximo gobierno. ¿En qué punto un optimista se convierte en iluso? ¿Cuándo un idealista pasa a ser un despistado? ¿Qué separa al pendiente del ingenuo? ¿La diferencia entre el visionario errado y el populista feroz radica solo en la intención de timar? No se puede negar que la llegada al poder de Gustavo Petro ha aportado ideas frescas, ánimos renovados, perspectivas inesperadas e incluso ya algunas realizaciones concretas. Pero el zancocho de falsas expectativas y carreta irrealizable será necesariamente tóxica. Una breve esquina. El proyecto de instalar, digo, en la columna de Enrique Santos Calderón aborda este tema con más espacio y de una manera muy interesante. Yo la recomiendo con la columna de Santos Calderón. Esquina. El proyecto de instalar una base naval en la Isla Gorgona es un apretado de Colón. Bien sabemos en qué consiste esa unidad muy básica que defiende la Armada Nacional, apenas la puntica. Bueno, ese es. Si lo lograron oír, esa era mi columna de hoy. Buenísima. 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 Ana Bejará. Yo quiero preguntarle a la senadora Pizarro por la columna Daniel Camper Pizarro, pero antes de entrar en ese tema, vamos a presentar a la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa. Es una defensora de derechos humanos muy reconocida en el continente y que vino, o no sé si vino, pero está presentando recientemente esta semana el informe de Amnistía Internacional sobre el paro nacional, la última expresión del paro nacional que hubo en Colombia. Cuéntenos, doctora Guevara, de qué se trata el informe y cuáles son las conclusiones más importantes que encontró Amnistía Internacional. Bueno, hola, Ana. Muchas gracias por la invitación. Hola a los Danieles y a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto ver también a María José Pizarro, aunque sí en pantalla. Efectivamente, yo estoy casi desembarcando del avión desde Bogotá, donde estuvimos una semana pudiendo visitar no solo en Bogotá organizaciones hermanas y personas que han sido sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos. También estuvimos fuera de Bogotá, en Soacha, fuimos a Barranca Bermeja, donde tuvimos la oportunidad de compartir con asociaciones de pescadores sobre toda la violencia que siguen enfrentando en los territorios. Pero particularmente nuestra visita se debe a la presentación de nuestro último informe sobre la violenta represión cometida por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas del paro nacional de abril del 2021. Amnistía Internacional viene acompañando los esfuerzos de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que no solo han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos, sino que siguen reclamando justicia ya más de un año y medio de las protestas del 2021. Así es que este último informe que hemos hecho, que se llama La Policía no me cuida, trata sobre la violencia sexual y la violencia basada en género en contra de mujeres y personas LGTBI que se da en el contexto de la violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía. En esta investigación hemos documentado 28 casos que solo son la punta del iceberg de situaciones de violencia que van desde las amenazas de violencia sexual, los toqueteos, el desnudo forzado, hasta la violación, inclusive en algunos casos violaciones tumultuarias cometidas por varios agentes, particularmente del ESMAD, en diferentes partes del país. Lo que esto nos muestra es ese patrón generalizado de violencia y de violaciones a los derechos humanos, la escalada de violencia que ya se conoce de personas que fueron víctimas víctimas de lesiones físicas, inclusive lesiones oculares. Casi 100 personas, en su mayoría personas jóvenes, sufrieron de lesiones graves oculares. Cientos de personas sufrieron otro tipo de lesiones. Lamentablemente se sabe que en el contexto de la represión más de 80 personas perdieron la vida con evidencia que por lo menos 44 casos se trata de personas que perdieron la vida en manos de las fuerzas de seguridad. Así es que esta escalada te muestra la intención de daño, la intención de silenciar sobre todo a personas jóvenes que se tomaron las calles para exigir la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos y que hoy esa violencia se ha trasladado a la violencia judicial. Porque de los casos que hemos documentado de graves violaciones a los derechos humanos, incluida la violencia sexual y la violencia basada en género, es mínimo el avance que se ha hecho. Sin embargo, la criminalización en contra de jóvenes de primera línea, es decir, los jóvenes que se mantenían en la línea de frente para intentar resistir esta emboscada de violencia, eso sí han avanzado rápidamente. Se sabe que más de 250 jóvenes se encuentran criminalizados, algunos ya sentenciados con delitos graves como el terrorismo, entre otros. Y eso pone en descubierto que esta violencia de las calles se ha trasladado a la violencia judicial y que particularmente en el caso de la violencia de género y la violencia sexual hay un componente, Ana María, que tú inclusive mencionabas en tu columna y que tiene que ver con una cultura permisible y que la autoridad tenía la intención no solo de acallar a las personas, en este caso mujeres y personas LGTBI que se tomaban las calles, sino además con ese ataque, con esa violencia desproporcional, intentaban deslegitimar las protestas porque las mujeres en las calles, muchas de ellas con sus hijas, sus hijos, le dan la legitimidad que el Estado quiso silenciar. Doctora Guevara, es muy interesante todo lo que usted toca, los temas de violencia sexual contra mujeres, contra mujeres trans, el abuso de los mecanismos legales que hace que un tema de judicialización de quienes protestan vaya por una autopista mientras que la judicialización de los agentes del Estado va por un camino de herradura y casi nunca se concreta. Y en medio de todo esto también me parece muy interesante lo que usted toca sobre heridas y lesiones permanentes por parte de agentes de la fuerza pública con armas supuestamente no letales. Y me parece interesante desde la perspectiva de Amnistía Internacional, si hay algo por hacer en los países donde se fabrican este tipo de armas entre comillas no letales que muchas veces sí resultan letales para que esa venta tuviera algún tipo de supervisión, para que no existiera una fuente inagotable de violación de derechos humanos en nuestros países. Bueno, Daniel, esta pregunta es importantísima porque aquí no solo estamos hablando de venta de armamento, estamos hablando de una complicidad conocida, es decir, muchos de los países de origen en donde hay un comercio de armas conocen de estas violaciones a los derechos humanos. Nosotros hemos hecho llegar información verificada, evidencia verificada a través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales durante el momento de la protesta, durante el momento de los hechos de represión de armamento empleado por las fuerzas de seguridad, particularmente la Policía Nacional y de su escuadrón especializado antimotines, el ESMAD, de que sí se utilizaron armas letales y yo creo que es importante mencionarlo y se utilizaron de manera indiscriminada. Nosotros pudimos verificar el uso, por ejemplo, de rifle Galil Tabor, que es un rifle de alto impacto, ¿verdad?, que no debería de ser utilizado de ninguna manera para el control de protestas. Nosotros pudimos, exacto, pudimos verificar vehículos blindados disparando munición viva en contra de manifestantes que corrían por esta represión, pero también pudimos verificar el uso indiscriminado de armas que se conocen como armas menos letales que su uso de forma indiscriminada pues les da un grado de letalidad mayor. Estamos hablando de gases lacrimógenos, cañones de agua, estos gases lacrimógenos fueron arrojados en contra de quienes se manifestaban, la lata completa en la zona toráxica y de la cabeza, por eso es que se ocasionaron tantas lesiones oculares, es decir, había una intencionalidad letal de castigar a quienes protestaban y de estos armamentos pudimos hacer un rastreo que su gran porcentaje venían de los Estados Unidos, también España y Canadá han hecho comercio de este tipo de armamento que a pesar de saber que ha sido empleado para la represión de protestas porque sabemos que el caso del 2021 no fue un caso excepcional, ya el ESMAD ha sido denunciado en múltiples ocasiones por el uso excesivo de la fuerza y el uso de la fuerza letal en contra de quienes se manifiestan y a pesar de eso el comercio continúa y es por eso que Amnistía Internacional ha hecho incidencia en todos estos países, en esta visita nos acompañó Esteban Beltrán que es el director de nuestra sección española precisamente para poder seguir haciendo esa incidencia y ese litigio estratégico para prevenir que este comercio se siga dando y que estos países sigan vendiendo armamento a países que lo están ampliando para cometer graves violaciones a los derechos humanos. Pues, doctora Guevara, también quería preguntarle sobre la necesidad de que estos procesos que como usted dice van por un camino rápido en la judicialización de quienes protestan o de los sospechosos de protestar y por un camino lento frente a los agentes del Estado, si esto puede tener algún tipo de supervisión internacional, si los tribunales de justicia internacional se pueden interesar en esta situación desigual a la hora de aplicar las normas en Colombia. Sí, Daniel. Bueno, primero decirles que nosotros entregamos los hallazgos de esta investigación y sus recomendaciones tanto a la Fiscalía General como a la Defensoría del Pueblo y personalmente nos reunimos con el ministro de Justicia Osuno Patiño a quien le entregamos los hallazgos de la investigación con quien intercambiamos sobre estas preocupaciones comunes. El ministro nos reafirmó el compromiso del nuevo gobierno por atender el tema de justicia, este legado de impunidad existente en un país atravesado por el conflicto pero también atravesado por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por entidades del Estado. Sin embargo, estos compromisos tienen que ser acciones concretas. efectivamente la Fiscalía como el órgano de investigación y el sistema judicial como el órgano impartidor de justicia tienen que tomar acciones concretas para que estas denuncias de violaciones a los derechos avancen en la justicia ordinaria y no en la justicia militar donde sabemos que el grado de impunidad es mayor. Las víctimas quieren llevar a sus perpetradores ante la justicia pero no solo a los que jalaron el gatillo sino a aquellos que ordenaron ya sea por omisión o por comisión es decir, por acción ordenaron estas violaciones a los derechos humanos. Es evidente y se ha documentado una y otra vez por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado a las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y múltiples organizaciones colombianas e internacionales se han documentado la naturaleza generalizada de los ataques en contra de quienes protestaron durante el paro nacional. Eso quiere decir que efectivamente otros tribunales y otros mecanismos que tienen competencia de vigilancia y observancia de los derechos humanos como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hoy cuenta con un mecanismo de seguimiento sobre estas violaciones quien podría llevar algunos de estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así otros mecanismos tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ya ha conocido y en una de sus sesiones ha hablado de la situación en Colombia podrían seguir un camino internacional para que el gobierno y que las entidades del Estado cumplan con sus obligaciones. Hoy hay un nuevo gobierno efectivamente puede decir que estas violaciones no se cometieron durante esta administración sin embargo sabemos que el Estado tiene una obligación independientemente de los gobiernos de turno y es por eso que consideramos que es importante seguir poniendo presión para que se alcance justicia y que se alcancen diferentes mecanismos de protección para las víctimas. Ya que habla de mecanismos internacionales durante el paro muchos defensores de derechos humanos tuvimos la intuición de que se podía estar formando un caso de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad que sería pues de una manera de responsabilizar directamente al presidente al director de las Fuerzas Armadas al comandante de las Fuerzas Armadas digamos personas al mando que tenían tal vez conocimiento o intención o dijeron que pase lo que tenga que pasar que sería lo mismo o un nivel diferente de culpa pero con la misma consecuencia ¿usted cree que este informe denota que puede haber material probatorio que demuestre la Comisión de Crímenes de lesa humanidad en el gobierno de Iván Duque? Sin lugar a dudas Ana María como he referido hay evidencia suficiente para determinar el ataque generalizado de estas graves violaciones a los derechos humanos unas de la condición digamos para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad o no es importantísimo y aquí está María José Pizarro que también las otras entidades del Estado incluido el Congreso conozcan ¿verdad? a través de comisiones especializadas sobre estos hechos de manera que también el sistema judicial rinda cuentas frente a las posibilidades o no yo te voy a dar un ejemplo muy reciente en otro país que es Chile en donde también se vivieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas en el año 2019 y hoy día los tribunales locales a través de las fiscalías están conociendo de casos que se están llevando por presuntos crímenes de lesa humanidad en contra inclusive del presidente Piñera y otros autoridades de alto rango jefe de los carabineros y otras autoridades que tendrán que ser llevados ante la justicia para que se pongan todas estas evidencias es decir hay caminos nacionales también y confiamos en las instituciones del Estado colombiano que a pesar de sus enormes deficiencias y falencias sabemos que hay la posibilidad de que se pueda generar espacios de justicia para las víctimas ahora yo quisiera mencionar Ana María que tenemos muchos años de trabajo en Colombia Amnistia Internacional acompañado la defensa de los derechos humanos por décadas hemos documentado graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado hemos evidenciado como este afectado desproporcionalmente a comunidades de pueblos indígenas a comunidades negras entre otros múltiples temas que hemos tratado la situación de personas defensoras de los derechos humanos la violencia extrema que ocurre en los territorios pero yo debo decirte que en todos los años experiencia que tenemos trabajando en Colombia yo personalmente por muchos décadas he trabajado junto a la mano de personas defensoras colombianas nunca habíamos documentado el nivel de terror que existen las víctimas las víctimas que hemos documentado en este informe son las pocas que valientemente han denunciado los casos de violencia sexual y violencia basada en género no solo fueron mujeres que protestaban también fueron mujeres periodistas mujeres defensoras de los derechos humanos pero el terror que tienen por haber denunciado porque han sido revictimizadas por el sistema de justicia sus nombres han sido compartidos con los perpetradores han sufrido de violencia y amenazas y muchas de ellas inclusive han tenido que abandonar el país o reubicarse en otro departamento del país bueno bueno erica y ahora rosas ha sido sabemos que se tiene que ir ha sido un placer tenerla aquí en los danieles gracias por su trabajo por su tiempo por favor vayan a la página de amnistía y lean el informe es impresionante es lo que ya hemos venido oído pero así de claro y de sistematizado de verdad que deja mucho que pensar y que vuelva pronto y hablemos de tal vez de otros temas mejores muchas gracias Ana María Danieles muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto muchas gracias un gran honor tenerte con nosotros hoy a mí la senadora la senadora Pizarro me bautizó Ana María pero es que yo tengo que confesar que es que yo me llamo solo Ana pero no quería decir que cuando un montón de Ana María es en mi cabeza es por eso me pasó todos los días pero cuando yo era chiquita mi mamá decía que yo yo me llamaba solo Ana porque a todo el mundo llegaba a decirle Ana y me decían Ana María Ana no sé qué entonces yo decía solo Ana ya interiorizado perdón solo Ana a mí me estaba diciendo con las comunicaciones internas sigue Ana María es que tenía que hacer la claridad para que no me la monten los Danieles porque si no me voy a quedar Ana María sí está bien no es feo me gusta me gusta para ti Anita sí pero creo que solo Ana pero no es pero no es el de ella solo Ana eso no Ana Ana Janet Ana Janet podía ser y Ana es más es bonito Ana es más bonito que Ana María que nos escuchen las Ana Marías luego nos van a poner es suficiente porque es un nombre de tres letras para cruz y grama bueno vamos con la columna de Daniel Saperospina y seguimos seguimos hablando con la senadora María José Pizarro de varios temas pero te puedo molestar con una reflexión chiquita es que oyendo a la pues a la a la directora de de Amnistía Internacional yo sí pues me parece importante reforzar tres ideas la primera es que precisamente en la violencia sexual y el acoso que se estaba que se estaba presentando en contra de las mujeres en el marco de las movilizaciones lo veníamos denunciando yo personalmente lo denuncié desde el 2018 con las movilizaciones estudiantiles después en el paro del 2019 y por supuesto en el paro del 2021 y es más las denuncias se tradujeron en varios debates de control político mociones de censura trabajo articulado con las organizaciones de derechos humanos yo misma estuve en el paro afuera en todos los puntos de bloqueo y pudimos evidenciar lo que se estaba presentando y tristemente las recomendaciones que emitimos desde el 2018 fueron desoídas por parte del Ministerio de Defensa y cuando tú desoyes y cuando tú no escuchas perdón este tipo de recomendaciones empieza a volverse sistemático y naturalizado una práctica al interior de los cuerpos que están al frente de la contención de las protestas no escucharon no escucharon las recomendaciones ni siquiera en el marco de lo que nosotros hablábamos de la revisión de las órdenes operativas que de eso no se ha hablado es revisar las órdenes operativas es decir cuándo van a entrar a actuar cómo van a entrar a actuar y revisar inclusive el tipo de munición que están usando el uso por fuera de los protocolos del armamento menos letal es un error decirle armamento no letal porque sí es letal y es letal cuando se utiliza por fuera de los protocolos y por eso nosotros presentamos un proyecto de ley que de verdad esperamos pueda ser discutido en el Congreso de la República y pueda ser una realidad lo estamos ya trabajando en mesas de trabajo con la policía también y es para regular el uso de la fuerza porque es absolutamente perentorio empezar a incorporar una dinámica distinta en el actuar de la policía y este proyecto de ley va por un lado a eliminar o busca eliminar algunos tipos de armamento por ejemplo la escopeta calibre 12 que se utilizó en contra de Ilan Cruz revisar la munición para no poner munición vencida por ejemplo no es solamente el uso de gases o de armamento directamente en contra de los manifestantes y no respetando por ejemplo el tiro parabólico que es elemental cuando se lanza un gas lacrimógeno el uso debido de Venom se acuerdan este aparato que lanzaba gases lacrimógenos sino el uso de gases lacrimógenos vencidos cuando estuvimos en Buga por ejemplo y ustedes recordarán porque nosotros fuimos los congresistas atacados con gases lacrimógenos junto con la comunidad el gas vencido es absolutamente brutal si no puedes ni siquiera abrir los ojos ni respirar o sea no es lo mismo que un gas lacrimógeno que se utiliza y que por supuesto está con todo rigor en ese momento y por supuesto la eliminación eliminación de armamento y la revisión del armamento las órdenes operativas es absolutamente perentor y frente al abuso sexual en contra de las mujeres esto se presentó de manera sistemática y se viene presentando desde hace muchos años en los CAIS en las URI y en las estaciones de policía pero una cosa y para interceder solamente como lo que decía Daniel Sanper Pizano de la columna Daniel Sanper Pizano y es Petro prometió acabar el ESMAD y por supuesto usted no tiene por qué responder por todas las cosas que hace o no Petro pero Petro prometió acabar el ESMAD y después tal vez sale con una respuesta más sensata de política pública de no sirve nada de acabarlo si no reformemos lo hay que poner unas trabas pero es el postulado que ofrece Daniel Sanper Pizano y es como esta utopía que nos vendió señor también en política pública como se traduce y como hace algo sensato porque eso lo que está diciendo Amnistía es que por ahora no se han acogido esas recomendaciones pues mira yo frente al tema y además hice varias reflexiones en relación con la columna de Daniel Sanper porque me parece que plantea temas importantes o por lo menos diferencias que son muy importantes o por lo menos yo lo vi de esa manera por supuesto siempre bienvenida la crítica como tú dices Ana yo no hago parte del gobierno pero sí soy de la fuerza política del gobierno soy una persona que ha acompañado a Gustavo Petro y por lo tanto de alguna manera me siento convocada también cuando se hacen ese tipo de críticas a cómo yo misma en mí que hacer político desde mi lugar puedo incidir para que las cosas se hagan de una mejor manera siempre con la intención de mejorar yo creo que por un lado tenemos que saber diferenciar cuando estamos hablando de aspiraciones podríamos decir de discursos y hasta de ideología política algo así como la macropolítica la filosofía de la política y cómo y realmente el ejercicio del arte de saber gobernar escoger esta macropolítica esta filosofía política ideología política y traducirla en política pública ahí es donde está realmente creo yo que el cuide el asunto y si esa política pública y si esa macropolítica nosotros en algunos aspectos por lo menos porque por supuesto hay aspiraciones utópicas que difícilmente van a poder ser una realidad inmediata así podemos empezar a encaminarlas para empezar a allanar el camino hacia la utopía que es creo que algo completamente diferente y es por ejemplo si somos capaces de traducirlos en la política pública y en el diseño del plan nacional de desarrollo que es en donde última se tendría que traducir eso que se dijo en campaña por lo menos a grandes rasgos y recogiendo elementos que puedan empezar a allanar ese camino y ahí está el arte de gobernar que creo que es algo distinto al por supuesto discurso o la voz política o la misma campaña que es a veces el arte de convencer también de decir necesitamos o estamos proponiendo algo que puede seducir a las mayorías y al seducir a las mayorías la posibilidad de ser gobierno y de por lo tanto traducir eso que nos hemos soñado en unas mínimas realidades yo estaría igual de contenta que Daniel Samper si logramos que las personas puedan acceder a las tres comidas diarias por supuesto creo que es la prioridad uno del gobierno y debe serlo de un gobierno progresista y hay otras que creo que aunque parezcan utópicas si son una realidad por ejemplo lo que bien planteaba en términos espaciales parecería absolutamente utópico que nos planteáramos la ida a Marte pero fíjate tú que el mismo presidente Uribe en el 2006 lanzó la Comisión Colombiana del Espacio y en el 2022 justo antes de salir el 28 de julio el presidente del entonces Iván Duque inauguró el Centro de Operaciones Espaciales nosotros justo estamos en el Ecuador donde están la mayoría de los satélites del mundo y parte de poder empezar a darle soluciones podría ser por ejemplo lanzar un satélite colombiano ¿por qué no podríamos aspirar a un satélite colombiano y por lo tanto darle conectividad a todas las regiones que hoy están desconectadas y es utópico muy seguramente o puede sonar más que utópico puede sonar un poco a ciencia ficción sobre todo si estamos en un país como Colombia pero por supuesto así como tenemos que solucionar el tema del hambre tenemos que lanzarnos hacia las grandes empresas frente a lo de Gorgona que me parece un punto importantísimo yo misma sería la primera en oponerme a una base militar en la isla de Gorgona por lo que implica y por lo que defiende este gobierno que es la protección de los ecosistemas de la Amazonía pero también de ecosistemas importantes colombianos y latinoamericanos yo lo que le pediría y lo que creo que debe estar haciendo y seguramente está haciendo la ministra de ambiente Susana Muhammad es revisando la autorización del ANLA que se dio en el 2015 es decir esta es una esta es una idea que viene caminando desde el 2015 y fue en el 2015 cuando se le dio al ANLA el ANLA perdón dio la autorización la licencia para poder iniciar este camino que hoy estamos por supuesto cuestionando y que tendría que llevarnos a algo similar a lo que sucedió con el puerto de Tribugá recordarán el exabrupto de poner un puerto justo en la guardería de las ballenas y revisar esas licencias creo que es el camino de este gobierno yo espero que al final en el 2026 allanemos un camino hacia la utopía es decir que varias de las aspiraciones que tiene Daniel y que tengo yo y que tenemos todos los quienes habitamos este país pues por lo menos sea más la más la realidad y menos la ficción vamos con la columna de Daniel Sanfero Fina listo bueno mi columna se llama el peor oso del congreso y dice así tengo dos hijas adolescentes que cantan a todo volumen canciones de reggaetón mientras me piden plata para asistir a los conciertos de moda ya salieron las boletas para Harris Harris Tides me dijo la última vez la menor que tiene 14 años ¿me das para comprar las boletas? ¿cómo así qué me das? la corregí la plata se gana no se pide me enteré entonces de que contra todo pronóstico Harris Tides no era el nombre de una peluquería del barrio Las Villas sino un artista que se presentó en Bogotá en un apocalíptico concierto que remedaba las consecuencias del cambio climático en el coliseo donde fue el espectáculo hubo migraciones de la gente del lateral a la platea extenuantes oleadas de calor decenas de desmayados y hambrunas y cualquiera podía vivir aquel simulacro de calentamiento global por módicos 500 mil pesitos por nada del mundo le dije si quieres ir a un concierto que sea el de Juan Luis Guerra en cualquier otro te pueden robar me contestó que no sabía quién era Juan Luis Guerra pero a los dos días se juntó con su hermana mayor para exigir boletas esta vez para el espectáculo de Bad Bunny y como si se tratara de un argumento definitivo puso en el altavoz de su celular el aullido de una suerte de puertorriqueño con problemas de dicción cuya inspiradora lírica aprendí de memoria tú no eres bebecita tú eres bebesota eso va entrecomullado qué letra Dios mío qué palabras para qué leer a Becker a Rubén Darío a Roy Barreras si tenemos a este luminoso bardo mundial que elogia a la mujer con una economía de palabras envidiable le negué el dinero para las entradas de forma rotunda y les exigí por el contrario que entraran en razón no saben ustedes que en el mundo hay una guerra que el dólar está disparado que en Colombia la ministra de minas enfrentó una moción de censura porque nos podemos quedar sin gas les dije a mí me gustaría que tú te quedaras sin gas anotó como único comentario la menor había 10 mil billones de razones para estar preocupadas por el destino gasípero del país pero poco parecía importarles saben al menos cómo se llama esa ministra las reté podrían decirme cómo se llama siquiera un ministro o sólo saben los nombres de cantantes de reggaetón la menor quebró el silencio Ozuna se atrevió eso es la felicité el ministro Ozuna Ozuna es un cantante de reggaetón aclaró la mayor hice una pausa dramática y tomé aire para llamarlas a la reflexión no les pido que sean las Greta Tomberg del barrio pero al menos que sepan algo de actualidad desde que te volviste youtuber no sigo youtuber si no sé quién es esa tal Greta dijo una a eso me refiero clamé Greta no es una youtuber sino una lideresa ambiental ya sé cuál es esa dijo la otra me salió en un sticker les advertí entonces que no sólo quedaban suspendidos los conciertos sino que de manera obligatoria debían observar el canal de congreso para que se sacudieran ante tanta indiferencia y contribuyeran de alguna manera a su propia formación a regañadientes logré que se sentaran frente al televisor pero sucedió entonces lo que todos pudimos observar una congresista de la oposición llevó al recinto una gigantesca olla de aluminio que instaló sobre unos palos de leña mientras el salón se llenaba de humo y esto se impresionó la menor esto es lo que quería que viéramos preguntó la mayor asentí sin que me salieran palabras de la boca y por qué cocinan no es mejor que pidan algo a domicilio preguntó entonces la más chiquita cocinan una ley les mentí la ministra y la bancada que la respaldaba exhibieron entonces sus zapatos tenis y mostraron unos carteles en que nos invitaban a hacer lo mismo a todos calzar tenis en honor a la ministra mis tenis se están lavando anotó la menor nerviosa eso es grave enseguida entonces un miembro de seguridad ingresó a penosamente al recinto y tomó la olla con sus propias manos sin impiones de por medio se va a quemar se aterró la menor no a menos de que aparezca Isabel Zuleta la tranquilice quien es ella otra congresista preguntó la menor una youtuber no te ha salido en ningún sticker para entonces una espesa capa de humo blanco asfixiaba el salón la congresista Carolina Arbelas propietaria de la olla perseguía al señor de seguridad para recuperarla y la representante Susana Boreal tomaba un palo de leña para señalar en un monitor el comportamiento del dólar como ciudadano colombiano he sido testigo de disparates de toda índole que suceden en el congreso cuando Moreno de caros soltó unos alacranes que murieron envenenados luego de picar a Iván Moreno cuando lanzaron a la bancada del centro democrático cuatro ratas vivas el célebre ratentado que más parecía un acto de adhesión incluso cuando Alinio Barrera ingresó de modo triupal por las escalinatas del congreso montado a lomo de pasaporte su caballo fallecido a la postre seguramente por alguna infección adquirida en el recinto pero llevar una olla a un lugar que de por sí es una olla superaba mi paciencia que sigue me pregunté que la raspen en la comisión económica que el partido conservador la utilice para hacer sus cocinados por si fuera poco en lugar de sentirse ofendidos algunos miembros de la izquierda pedían que regresaran la olla y sacaban guitarra en torno a la fogata mientras entonaban canciones de protesta durante media hora mis hijas observaron aquel zainete sin pestañeos y poco antes de que se traumatizaran decidí apagar el televisor queremos seguir viendo exigió entonces la menor no mejor váyanse a oír a Ozuna les dije siempre y cuando se trata del cantante y no del ministro queremos saber qué pasa con la olla dijo la mayor no están muy chiquitas para ver ese tipo de contenidos mentía sabiendas de que las dos ya no son bebecitas sino bebesotas me discriminas por ser mujer y usar tenis dijo la menor tus tenis se están lavando me defendí a cambio de que nunca más observaran el canal del congreso y para formarlas como mujeres de bien yo mismo les compré las boletas para el siguiente concierto y les ofrecí un bono en la peluquería de Harry Styles y ahí se acaba mi columna del día de hoy habrá que preguntarle bueno ella no estaba en esa sesión porque estaba en Caracas pero debió haber visto un poco lo que pasó en esa sesión ¿qué piensa la senadora María José Pizarro? pues bueno lo primero es que me siento plenamente identificada con Daniel en mi propia relación con mis hijas me pasó similar cuando mi hija me presentó a Harry Styles pero en aquel momento era de One Direction que era la band boy de aquella época y tuve que ir a conciertos de One Direction así que me siento plenamente identificada es lo que podrían decirnos nuestras hijas alrededor del tema afortunadamente no somos todavía muy amantes del reggaetón pero creo que voy a empezar a llenar ese camino dentro de no mucho porque la menor tiene 10 así que creo que las discusiones que planteas básicamente empiezan a ser una triste realidad para todos nosotros yo también me pregunto cuando voy con mi hija al congreso si definitivamente estoy haciendo una labor de formación o me equivoco pero bueno intento dar el mejor ejemplo por lo menos de mi parte yo le tengo una pregunta senadora cuál es el peor oso que usted ha visto en el congreso de todos los que ha tenido que ver y puede haberlo protagonizado usted o sea sin falsas novedades puede autocitarse quiero confesarte que me puse a mirar en el hashtag de los osos del congreso si tal vez había uno mío pero afortunadamente no aparecía relacionada en el hashtag lo cual me dio bastante alegría aunque seguramente hay bastantes situaciones sobre las cuales podríamos reflexionar lo de los ratones definitivamente si estábamos yo creo que en la época virtual vivimos varias situaciones por no decirlo descamisados Juan Pablo Celis que apareció en calzoncillos y hubo debió ser una moción contra el ministro del interior esperamos y él quería hacerle un homenaje pues al cargo pues fíjate que en una de esas apareció esta es una anécdota curiosa un joven sin camiseta y con barba parecían panos menores parado parado en la sesión entonces empezamos una especie de mirar a ver quién era la persona hubo todo tipo de especulaciones que si era Juan David Correa que si era el uno que si era el otro finalmente por los cuadros que hay detrás de las sesiones pudimos establecer que era Caicedo una persona que renunció precisamente para evadir la justicia pero pues no parecía ser el cuerpo atlético de Caicedo entonces le decían pajarito finalmente salió su hijo ¿por qué razón? porque tenía más o menos 50 años del que había aparecido de verdad tenía un cuerpo bastante formado por decirlo entonces el joven finalmente tuvo que salir al lado de su padre a confesar que lo que sucedía era que él hacía ejercicio mientras su padre estaba en sesión que su padre se levantó al baño y empezó a hablar un congresista al que a él le gustaba muchísimo escuchar y se paró a escucharlo sin darse cuenta de que la cámara estaba prendida y estaba sin camiseta haciendo ejercicio mientras pajarito estaba en el baño ¿o qué? sí supongo que el pajarito senadora con esta permisividad del capitolio que permite que vaya gente a medio vestir etcétera ¿usted ha llevado algún animal alguna mascota que ya se permiten? sí yo lo llevo fíjate que las mascotas están permitidas en el congreso desde hace mucho tiempo yo he ido con mi gata con mi perra Leia Leia es una no es mi perra en realidad es la perra de la UTL pero Leia ha habitado el congreso desde el 2018 y fíjate que no solamente yo Juanita Gobertus Mauricio Toro Mauricio Toro tenía una pastora alemán y Juanita también iba con su perrito pero además cuando nosotros llegamos al congreso fíjate era prohibido entrar al recinto sin corbata y sin el atuendo digamos que establecía el protocolo del congreso por lo menos cuando empezó a llegar Pachón enruanado cuando los asesores querían entrar y nosotros tenemos claramente unas estéticas un poco diferentes disruptivas para el protocolo del congreso pues nos tocó empezar a cambiar todo aquello yo le decía bueno me dejo crecer el otro lado del pelo como poder entrar al congreso y finalmente fue cambiando el mismo protocolo del congreso hoy el congreso es mucho más parecido a lo que a lo que es la calle en nuestro país yo creo que eso tiene que generarnos por lo menos un poco podríamos insistir en la columna de Daniel pero lo podemos mirar y la gata ¿cómo se llama su gata? la gata ¿cómo se llama? Kira Kira y no se agarra ya con ni con las ratas ni con o los micos no persiga a los micos de las leyes por ejemplo no pero me toca llevarla en canasta pero podríamos ponerla a perseguir uno que otro mico uno que otro ratón y cuál es el animal cuál es el animal más extraño que he visto ya no hablo de los senadores ni de los representantes hablo de las mascotas pasaporte pasaporte que además murió envenenado dice alirio el senador pero cómo envenenado él dice que lo envenenaron pero que están esperando la autopsia que creen que murió envenenado pues sí puede ser una culebra ¿no? también dijo él en un tribunal una culebra adquirida en el congreso me imagino yo una culebra en el congreso ¿cómo? sería interesante una culebra que alguien llegó al congreso sería eso ya sería cerrar el círculo entre la gata y la culebra podríamos hacer un ejercicio bastante bastante interesante en el congreso la gata también tuvo a su hijo en el congreso ¿no? cambia mucho ser senadora el interno que es la gata el representante ¿cambia mucho ser senadora o ser representante ser representante hasta hace pocos meses y es senadora ahora ¿cambia mucho la condición de representante o senadora? en términos de lo que se hace del trabajo no no es no es un cambio absoluto en realidad los senadores y los representantes hacen exactamente lo mismo ¿sí? pues quiero decir en la mecánica del congreso cambia sí en otros aspectos en el senado es mucho más digamos amplia y profunda la discusión podríamos decir en algunos momentos hay una mayor visibilidad no debería ser así por lo que te digo realmente los representantes hacen exactamente el mismo trabajo y lo que sí para mí ha supuesto un cambio bastante profundo es pasar de ser oposición a ser gobierno creo que ahí está el mayor reto de todos nosotros no aprendemos y también como bancada y entendemos y somos capaces de asumirnos en ese nuevo rol pues creo que empezamos a fallar nuestro rol hoy es ser gobierno y ser gobierno implica cambiar nuestra forma en la que nos hemos comprendido a nosotros mismos en el ejercicio congresión senadora quiero preguntarle un momento por las conversaciones con el ELN que como como decíamos al comienzo despiertan mucha esperanza y también mucha ansiedad usted siente que la delegación del ELN que esas personas que representan el comando central del ELN y a Antonio García realmente tienen el mando de todas las partes del ELN que no es una organización que se fue federalizando y que de pronto no está tan representada por el comando central como lo estuvo en un momento pues mira lo primero es una reflexión personal que me gustaría aprovechar el espacio de los Danieles para realizar yo en primer lugar llego como una mujer que representa una generación distinta a las generaciones que generalmente han participado en los acuerdos de paz yo hacía una reflexión cuando se estaban dando los diálogos de paz con las FARC era que era la generación de nuestros padres negociando dialogando y hasta construyendo un modelo o un país unas reformas en el país que nosotras y nosotros como generación íbamos a evitar pero que nosotros no habíamos podido participar digamos directamente en esos acuerdos creo que el hecho de que se abra por lo menos la posibilidad para que nosotras nuestras generaciones y nosotras las mujeres porque es la primera vez que hay una delegación por lo menos del gobierno paritaria pues yo creo que eso supone una ventana de oportunidad grandísima si somos capaces de hacerlo de manera amplia y aunque yo no represento al feminismo y no represento al movimiento de mujeres porque no es esa mi labor allí pues por supuesto mi responsabilidad si es llevar las voces del feminismo de las mujeres y de las juventudes a este espacio es decir cuando hablemos de la participación que es el punto uno de los puntos más importantes y el siguiente pues por supuesto tiene que estructurarse una participación que no sea una participación como la que hemos hecho históricamente en el país de ir a hablar decir sino que sea una participación que realmente se traduzca en cambios efectivos para la gente porque el modelo de participación que hemos tenido hasta el momento es un modelo de palabra tú vas dices das tu discurso sobre eso hay suficiente ilustración pero pocas veces se ha traducido en reformas estructurales o en incidencia real de las comunidades en esos procesos de participación y creo que ese es el gran reto el enorme reto que tenemos frente a lo que me planteabas del ELN pues bueno en primer lugar yo creo que debo manejar un principio de reserva pero considero que hay una delegación por lo que he podido ver en términos etarios donde también hay un intento por introducir nuevas voces hay una participación femenina que me parece muy valiosa y creo que no podemos irnos a un lado ni al otro seguramente hay una federación al interior o una tendencia a la federación al interior de la organización pero sigue existiendo un mando y una estructura un comando cohesional yo creo que falta un tiempo para el análisis pero creo que no es ni tan lo uno ni tan lo otro lo que me parece es importante ahora son los temas de discusión y la agenda que definitivamente va a marcar el rumbo de la negociación en los próximos meses sí señora pues desde luego es muy importante pero es sobre todo necesario establecer si quienes están en la mesa son los que toman las decisiones últimas sobre el futuro del ejército de liberación nacional porque de lo contrario podríamos estar sentándonos para una frustración que es que vamos a convenir un acuerdo de paz con quienes no tienen el mando real en algunas zonas del país que son las más complicadas pues mira esa es la la esperanza que tenemos todos y por lo que yo puedo entrever si existe esa esa digamos como esa línea o por lo menos esa representatividad en la delegación la delegación es diversa en ambos en ambos lados no es una no es una delegación digamos reflejo de otras delegaciones en términos concretos aunque se repitan figuras o por lo menos intenciones hay cosas que nos van a permitir avanzar también de manera más rápida y lo planteamos el día de la instalación de la mesa es la primera vez que un gobierno progresista de izquierda está dialogando con una guerrilla que tiene pues por supuesto unas posiciones políticas también hacia las hacia las líneas de izquierda yo creo que faltan sectores que vengan de ambos lados esto también creo que debemos reconocerlo por supuesto no puede ser una delegación tan amplia que no se puede dar la más mínima discusión esto tiene que ser operativo pero los sectores que vengan y quienes seamos capaces de convocar es decir nosotros tener la capacidad de lado y lado porque aquí tampoco se trata de traer a las comunidades a un comité de aplausos o solamente a las comunidades que son afines políticamente a nosotros por eso la presencia de José Feliz Lapori me parece tan importante porque es de escuchar posiciones distintas está también la 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 presidenta de ACOPI que es el gremio de los pequeños y de los medianos empresarios las voces del ejército que están allí también planteando sus propias reflexiones entre nosotros mismos como delegación hay diversidad imagínate si no la va a ver en el diálogo con con la con la contraparte podríamos decirlo con la otra delegación pero creo que el punto vuelvo y repito más importante va a ser el tema de la participación en un modelo que es completamente diferente y es que no es como en La Habana que nada está acordado hasta que todo esté acordado sino que aquí se van a ir implementando medidas a medida que avanza la conversación y eso también supone una dinámica completamente diferente aquí volveríamos tal vez a alguna de las otras utopías que planteaba Daniel Samper en su columna y es pues la paz total la paz total suena por supuesto a utopía pero es necesario empezar a llenar ese camino sin temores y sin miedo tenemos que ser capaces de entregarle a las nuevas generaciones una sociedad completamente distinta a la que hemos tenido que crecer nosotros yo soy una niña ya no soy una niña soy una mujer pero fui una niña que nació en medio de la guerra en unas condiciones muy complejas y muy difíciles he tenido que criar a mis hijas en medio de la guerra mis hijas viven la cotidianidad de una madre amenazada y de un abuelo asesinado por su participación en política eso tiene que cambiar en este país o sea no yo si me resisto como generación y por eso lo veo como una inmensa oportunidad me resisto como esta generación y representante de distintas generaciones a que nosotros tengamos que seguir caminando el mismo camino trillado porque no somos capaces de andar por caminos originales nuevos que por supuesto muchas veces parece ponernos al filo del abismo pero en ese filo del abismo en el que estamos porque así no queramos verlo la sociedad colombiana vive al filo del abismo hace décadas tenemos que ser capaces de lanzarnos y saber saltar el objetivo es cómo vamos a caer y cómo se va a traducir este ejercicio que estamos intentando que es distinto por lo que les dije hasta por la misma composición del gobierno en que podamos tener una paz o por lo menos allanar el camino hacia la paz para todas y para todos eso es por lo menos mi expectativa un poco idealista pareciera pero con tintes de mucha realidad porque es la realidad en la que he crecido yo y en la que han crecido millones de colombianos a la hora del café en esa pausa usted se encuentra con José Félix Lafori con quien probablemente ninguno de los dos se había encontrado en la vida antes y cada uno debía tener sus ideas sobre el otro ¿cómo es una conversación suya con Pepe Félix? pues mira ha sido pues yo soy de mente bastante abierta no me muevo mucho por los estereotipos y no me gusta hemos tenido una conversación muy franca te digo la realidad la verdad hemos hablado horas y horas en el momento del café en la noche a la hora de la cena en los traslados hacia Caracas y hemos hablado horas y horas y para mí ha sido profundamente enriquecedor escuchar desde su visión y que me haga un mapeo vamos a decir me ha pintado la historia del país en las últimas décadas desde su mirada para mí ha sido profundamente enriquecedor por eso digo yo sí lo veo con un profundo acierto y nos hemos tratado con muchísimo respeto hemos bromeado por supuesto hay una situación curiosa porque yo me encuentro cotidianamente con su esposa que es la senadora María Fernanda Cabal con quien además tenemos diferencias y las hemos tenido aún cuando he tenido hay en cambio una relación de muchísimo respeto y de comprensión conjunta podríamos decir de las realidades del uno y del otro con José Félix Lafor y la verdad yo creo que él ha llegado con un ánimo muy positivo y yo espero que ese sea el ánimo y la actitud en la que se mantenga hasta el final pero yo me siento enriquecida a través de esas conversaciones me permite ver el mundo desde una lógica distinta y yo creo que yo misma saldré después de este proceso siendo una María José Pizarro distinta y una senadora distinta y una mujer en la política distinta a la que entró además ¿qué le vamos a hacer? ese es nuestro país ha sido muy curioso de verdad ver ver la composición variopinta de esa mesa ¿de qué hablan cuando sin que sea de política? ¿de qué tema de la vida? entiendo que él habla es buen conversador sobre el vallenato y temas semejantes ¿no, Caribe? sí, pues mira hemos hablado hay toda una reflexión sobre el cannabis para volver al tema inicial él me dice bueno si logran la legalización ¿será que me cambio de negocio? y hemos hecho cálculos alrededor del tema entonces puede ser que lográsemos alguna transformación en el campo de la ganadería extensiva en pro del bien planeta con las discusiones alrededor de la legalización de la marihuana a la cual se opone María Fernanda pero hemos tenido discusiones alrededor de la materia hemos hablado de bueno de un tema que es tal vez menos curioso pero el tema de verdad memoria y no repetición frente al cual por supuesto hemos estado en lugares absolutamente opuestos hemos hablado de cuando hemos tenido pequeños encuentros yo recuerdo cuando él se presentaba a defensor del pueblo creo que era o contralor y yo le hice una pregunta incómoda en la cámara de representantes y era si él había si José Sinar Báez había sido contratado como asesor suyo y eso cambió la dinámica positiva en la que venía José Félix para ganar pues por supuesto la contraloría y finalmente no fue contralor así que hemos hablado hasta de esos momentos incómodos pero creo que si después de esto logramos tener una visión distinta los unos de los otros porque esto ha sido una estigmatización esto es una imagen que ha impedido dos muros que no se encuentran dos visiones que no se encuentran si por lo menos de esas conversaciones podemos empezar a encontrar dinámicas en la comunicación y en el debate distinto es que realmente ganamos no es que Colombia no vaya a tener conflictos todas las sociedades del mundo tienen conflictos el problema es si todo lo que decimos se traduce en violencia en los territorios y en una situación de zozobra de millones y de millones entonces si eso lo logramos yo creo que hemos allanado el camino yo ahí sí voy hay diferencias él plantea cómo sería el acuerdo sobre lo fundamental según Álvaro Gómez yo le hablo de la correspondencia fluida y muy fraterna que hubo entre Álvaro Gómez y mi padre y desde allí también podemos empezar otro tipo de reflexiones que yo él representa una generación distinta a la mía yo represento dentro de la izquierda también una generación diferente y por lo tanto podríamos decir una nueva izquierda una izquierda que se ve se plantea y se relaciona de manera distinta con la sociedad y entre ella misma vamos a ir con mi columna y seguiremos conversando con la senadora María José Pizarro se llama las mentiras de Barbosa el fiscal general Francisco Barbosa no ha logrado juntar valor para someterse a una entrevista con un periodista independiente prefiere despachar preguntas suavecitas y aduladoras que responder los múltiples cuestionamientos sobre los abusos e indelicadezas que ha cometido con los recursos de la fiscalía que no son de él sino de los contribuyentes el último de esos abusos revelado por una investigación de la periodista Silvia Charri en cambio tiene que ver con la asignación de empleadas de una empresa contratista de la fiscalía a labores domésticas en la casa de la familia Barbosa la fiscalía empezó diciendo que eso simplemente no había pasado sin embargo cuando cambio hizo público el documento que muestra que las operarias de cafetería Dora Priscila Muñoz y Sara Inés Segura tenían como ubicación la casa del fiscal Barbosa la afirmación se quedó sin piso la metadata permite establecer que el documento fue creado en enero de 2022 por el funcionario de seguridad Egidio Fajardo adscrito al despacho del fiscal tratando de tapar una mentira con otra el fiscal Barbosa le dijo a Semana que comillas ellas como personas privadas y por fuera de cualquier jornada en la institución ayudaron en mi casa con el trasteo y se les pagó con recursos de la familia cierra comillas la verdad es que las contratistas hoy amedrentadas para que no cuenten la verdad trabajaron de lunes a viernes durante meses en prolongadas jornadas que arrancaban a las 4.30 de la mañana cuando las recogían en vehículos de la fiscalía y algunos días no habían terminado a las 9.26 de la noche no eran los tiempos libres que servían en la casa de los Barbosa así lo demuestra este mensaje de whatsapp que ustedes pueden ver en la página de los Danieles un mensaje de la operaria convertida en empleada doméstica Dora Priscila Muñoz la señora Muñoz seguía siendo asignada a la casa del fiscal Barbosa en marzo de este año de acuerdo con el reporte del agente Fajardo entonces ¿cuánto duró el trasteo? a juzgar por la cómoda entrevista del fiscal Barbosa más de 7 meses porque también usó el trasteo para justificar que su esposa Walfa Tellez hubiera extraído 5 maletas de un piso arrendado por la fiscalía el retiro de las maletas de acuerdo con el informe oficial tuvo lugar en septiembre 8 de 2021 ocurrió una obra inusual eran casi las 9 de la noche cuando la señora esposa del fiscal llegó a un edificio arrendado por la fiscalía para la subdirección de bienes que maneja en seres incautados o abandonados y para la dirección de protección la primera dama de la fiscalía se apareció con su esquema de seguridad para retirar 5 valijas que según Barbosa contenían vestidos suyos porque los necesitaba urgente lo raro es que no hubiera pensado que podía necesitar vestidos cuando hizo el trasteo debía necesitar también dos máscaras venecianas que la señora se llevó esa misma noche lo único que le preocupa al fiscal es saber quién pudo haberle entregado la información a cambio como se lo dijo a su interlocutora comillas ya hay un proceso penal en curso contra quienes entregaron ese video porque viola la confidencialidad llegaremos hasta las últimas consecuencias en últimas esas fotos que aparecieron y ese video son de mi señora retirando mi ropa necesitaba los vestidos cierra comillas en fin las pretendidas maletas del trasteo fueron retiradas por doña Walfa en septiembre pero en marzo del año siguiente siete meses después las operarias de cafetería de la fiscalía seguían trabajando en la casa de los Barbosa para ayudar con el tal trasteo ni el éxodo de Egipto tomó tanto tiempo contra Walfa hay una denuncia en la fiscalía porque una fundación que dirige contrató con una empresa que ella meses antes vigiló como contralora delegada para el medio ambiente 190 millones de pesos vale el contrato para que la fundación de Walfa ejecute lo que ordenó la contralora Walfa el fiscal y esposo que debía declararse impedido para el caso mañosamente esperó el siguiente viaje para que su vicefiscal Marta Mancera le asignara la investigación al fiscal de bolsillo Javier Cárdenas el mismo encargado de archivar el caso contra Álvaro Uribe la denuncia además está refundida en el ente acusador el fiscal que usa carros de seguridad para que escoltas saquen a caminar a sus perritos en lugar de pagar un paseador con su propia plata explica que lo hace porque la fiscalía tiene un programa para proteger a los animales y asegura que abro comillas la contraloría determinó que no existió ningún tipo de recursos públicos involucrados cierro comillas una vez más falta a la verdad del fiscal Barbosa una fuente de la contraloría general señala que ante la denuncia del columnista Jovira Kerman el ente de control solicitó información a la fiscalía y que abro comillas se hará evaluación en la ejecución presupuestal de la vigencia de 2022 de la fiscalía general de la nación en la auditoría financiera que adelantará a partir de enero de 2023 luego no puede haber conclusiones la auditoría empieza el mes entrando toda esta entrevista regalada era solo un envoltorio para la única pregunta que semana realmente necesitaba hacer abro comillas fiscal no quisiera dejar pasar un tema que me parece de mucha gravedad todo el mundo sabe que Gilinski es accionista de publicaciones semana le quiero preguntar por la decisión de la fiscalía de abrir una investigación en torno a las acciones del juez quinto del circuito de medellín rafael antonio matos frente a las demandas de sura y cemento sargo en medio de la opa por nutres que nos puede contar francisco barbosa sumiso con los poderosos arrogante con los débiles agrandado por el cargo y agradecido con la oportunidad de insultar a quienes lo investigan respondió abro comillas de manera rápida le estaremos contando al país los resultados lo que no puede pasar es que se presenten dudas alrededor de operaciones de ese nivel máxime cuando estamos hablando de empresas que además cumplen una función fundamental para los colombianos en torno a la alimentación y el aseguramiento de la salud cierra comillas el juez que se atrevió a fallar contra los intereses de los amigos del fiscal ya sabe lo que le espera los periodistas que lo seguiremos investigando a pesar de sus amenazas también esa fue la columna muchas gracias tremenda tremenda increíble increíble además con cotejar simplemente las fechas es decir increíble que un todo un fiscal no capte que uno puede mostrar la mentira con esa elemental práctica dice Daniel Sanper Pizano maestro del periodismo investigación que no hay soga más corta que un cronograma que una línea de tiempo muy buena frase me gusta como para mí tremendo perdón Dani no me pregunto cuánto más se puede ordeñar esta ubre bastante jugosa del fiscal ya llevas ya llevas cuántos años llevas denunciando cosas del fiscal y no abre y hay nuevas cosas pero es que es es un filón inagotable de los abusos y las indelicadezas que ha cometido este señor en un cargo en el que lo puso su compañero en el que no tenía ningún merecimiento para llegar y como siempre fue el gobernante de turno buscando un fiscal que le cubriera la espalda para para su propia sandanza yo espero que cuando termine el periodo de este fiscal y en este nuevo gobierno se busquen fiscales con otras características que no sea un compadrito el que termine elegido en ese puesto que es vital para el país y una cosa que Barbosa siempre ha hecho es y yo creo que la gente que defendemos la libertad de prensa en la sociedad civil no le hemos parado suficiente atención y es a él le molesta profundamente la gente que habla con los periodistas cualquier escándalo que sale acusaron al señor en RTBC a Vieri de censurar a Santiago Rivas lo cogieron grabado y él le inició un proceso a la periodista que grabó y así con todo a él lo que le molesta son los soplones pero no pero no las cosas que están que están alimentando el periodismo de investigación la preocupación principal es mantener la opacidad en el manejo de las entidades públicas o sea lo que le parece grave es que es que haya una pequeña luz de transparencia frente a los abusos que se cometen ¿cómo va a ser posible que este hombre diga que las señoras trabajaban en su tiempo libre y por una propinita que él les daba cuando está claro que trabajaban de cuatro y media de la mañana a nueve de la noche ¿cómo va a ser posible que haya que ayudar en un trasteo cuando estuvieron al menos siete meses en ese trasteo? Sí ojalá alguien lo hubiera preguntado yo creo que lo que tenemos que lo que sí tiene que suceder es yo creo que una solicitud ahí sí urgente al Consejo de Disciplina Judicial a la Comisión de Acusaciones del Congreso imagínate tú que es allí donde donde reside a esa acción debe responderle el fiscal ¿a quién se la manda uno? ¿al presidente que está llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por un proceso de corrupción o al vicepresidente que es el hijo de Jorge Cuarenta? ahí están pues detenidas varias varias investigaciones importantes justo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República pero sí se requiere una investigación miren no solamente es todo lo que denuncia Daniel en la columna lo que ya han denunciado otros periodistas lo que se ha denunciado en la opinión pública desde el paseo en avión en plena pandemia a San Andrés con la familia con la pareja la dupla del Contralor y el Fiscal General de la Nación recordarán todos confinados y ellos en San Andrés de paseo en los hoteles y en los jets en el hotel oficial de la Fiscalía y en un avión de la policía para que llevara al Contralor entonces como el Contralor estaba casado perdón el Contralor estaba casado con la directora administrativa de la Fiscalía y el fiscal estaba casado con la Contralora delegada para el Medio Ambiente hubo de pronto como un swinger burocrático institucional y terminaron devolviéndose cada cual en su avión no es una es una cosa bonita mira yo he denunciado recientemente y sea esta también aprovecho los Danieles como tribuna para poder ampliar la denuncia en el mismo caso de mi padre el fiscal que lleva o que llevaba el caso por el magnicidio de mi padre y el de Bernardo Jaramillo Osa además las investigaciones en contra de nosotros por las amenazas en contra de nosotros no investigaban las amenazas de las águilas negras fíjate que el fiscal fue de manera abrupta hace un par de años trasladado al Chocó sin la más mínima digamos información de por qué esta persona este fiscal que era el único que ha hecho algo en los últimos 32 años alrededor del caso por el asesinato de mi padre que a veces me parece más una retaliación a veces política o no puedo entender por qué cambiaron el fiscal que es otra de las modalidades de la impunidad porque ahora le adhieron el caso a un fiscal que en los últimos dos años no ha hecho absolutamente nada y la única persona sindicada está a punto de salir por vencimiento de términos cuando además el fiscal que estaba al frente del caso ya adelantaba líneas de investigación conocía el proceso y iban a empezar a entregarse muchas verdades que la sociedad colombiana necesitaba y no solamente yo o la familia sino la sociedad colombiana quiere decir que el manto de impunidad que hay alrededor de él también se está imponiendo a los graves crímenes de derechos humanos imponiendo una lógica de impunidad una técnica una estrategia impunidad que sobrecargar a los fiscales con casos fiscales que no tienen y que no conocen los casos y eliminando toda una tradición aunque reciente y aunque no era del todo funcional de fiscales que realmente estaban comprometidos con los casos yo le he pedido al fiscal de la nación una reunión urgente para poder tratar este tema sigo esperando sigo esperando que el fiscal me dé una cita para que me explique por qué el único fiscal serio comprometido que había hecho algo en 32 años por esclarecer el caso del asesinato de mi padre lo hayan trasladado de manera abrupta y el caso esté nuevamente en la absoluta impunidad dos años después de ese traslado sigo esperando ha sido una conducta reiterada de este fiscal los fiscales que están manejando casos que le molestan a él o a sus amigos son indefectiblemente trasladados o despedidos Daniel Cardona era el fiscal que adelantaba el caso contra el hijo de Luis Alfredo Ramos cuando ya tenía listo por la imputación por el soborno un fiscal para desviar la investigación que además terminó con la muerte de un testigo con Carlos Areiza una muerte que por cierto nos remite a un twitter de Uribe celebrándolo ese fiscal recibió la orden de traslado a Tumaco cuando estaba además atendiendo el nacimiento de sus hijos en Perra la fiscal Angélica Monsalve que estudiaba el caso de los ríos Belilla que pasó por lobby por la universidad Sergio Arboleda principio del escándalo que parece haber sacado al rector aunque sigue en el consejo directivo el rector Noguera de la universidad Sergio Arboleda también recibió traslado al Putumayo el fiscal Setién que estaba listo para imputar a Álvaro Uribe como fiscal auxiliar de la corte suprema de justicia que tenía listo un proceso por injuria y calumnia en el que yo soy denunciante lo trasladaron al catatumbo y así hay infinidad de casos que se pueden mostrar el uso de las atribuciones del fiscal como castigo hoy mismo Jovira Ackerman trata un tema relacionado con el fiscal que investigaba a Memo Fantasma después de que había adelantado todo lo mueven del caso justamente para garantizar una impunidad esa es la estrategia de impunidad del fiscal Barbosa de resto bien de resto sufre las mascotas disfrutan el paseo y las entidades sufren la sobrecarga laboral muchísimas gracias a la senadora María José Pizarro con quien hemos podido hablar hoy de tantos temas con tanta franqueza y simpatía como la de ella muchísimas gracias ha sido un gusto tenerla hoy en los Danieles y ahora vamos con Daniel Sanper Pizano que nos va a presentar a nuestra otra gran invitada bueno primero despido me encanta haberla visto después de ese tiempo cuando era casi una niña que andaba contando la historia de su padre que no se había mandado a teñir las canas no 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 las niñas son natural tengo datos de la fiscalía sí sí gracias mucho tengo datos de la fiscalía en el sentido de que son canas artificiales no sé no sé quién lo dijo pero tenemos a María Cristina Lamus en nuestra decimela de turno que nos va a contar las cosas que pasan en Colombia algunas de ellas María Cristina buenos días buenos días ¿cómo están todos? bien hola María Cristina y Danieles y María José que se fue bueno entonces procedo a leer las décimas de hoy así van las cosas nuestra decimela María Cristina Lamus le toma el pulso a la actualidad y nos cuenta en sus décimas cómo van las cosas en el país y en el extranjero carestía cada vez que hago mercado me devuelvo aquellos días en que hacer economías era un recurso probado para no verse colgado pero ahora es imposible con lo caro que está todo no he vuelto a encontrar el modo de vencer a la imbatible carestía incontenible el cruel Putin ¿quién describirá a Putin cuando pasen unos años sin sesgos y sin amaños como aquel criminal ruin de iniquidades sin fin? ¿será que en un libro cabe todo lo que el mundo sabe acerca del cruel ultraje de este verdugo salvaje cuando su tiempo se acabe? sin impuestos pensando en la situación que traerán los impuestos voy a ver si tengo restos para armar la fundación de una nueva religión y a conquistar feligreses y que maduren bien las mieses que maduren bien las mieses Dios es de todos el mismo no me soben con el viemo y claven a otros con creces de satinos futbolísticos confieso en esta palestra que en el fútbol soy ignara caramba no tengo cara para proclamarme muestra de una ineptitud siniestra si hasta creía por entero que Falcao era brasilero hasta que un día un taxista me dijo del futbolista es más criollo que un puchero amargados después de ver los insultos que reciben los Danieles de ruidosos sanofeles que posan de ser ocultos pero ofenden sin indulto siento una vergüenza ajena más que todo me da pena por esos denostadores mis que llamados señores escupiendo como hienas hasta ahí la descanso bravo muy bien muy buena María Cristina bueno muchas gracias no con gusto entonces oye mira Dani antes de terminar ustedes no ven algo que tiene Daniel Samper Pizano ahí atrás en esa especie de tela camuflada no lo hagas que se mueva es la naturaleza que hay atrás que él puso su ay el libro puso puso está reinventando el product placement la famosa estrategia publicitaria ahí estaba puestico como si nada pero solo salía la mitad si no se veía nada naturalmente lo tapaba ahí ya se ve colgó en el centro colgó un mantel y puso su libro muy bien como que colgó un mantel y puso su libro tengo de fondo la naturaleza virgen de la región de Cundinamarca donde la encuentro es tan bonita que parece un mantel es más ahora cuando almorcemos me va a tocar bajar el atrezo bueno como es como es el almuerzo hoy en ese lugar tan lindo en el que estás no hoy no sé cómo es el almuerzo porque yo he estado muy he estado muy golpeado por la por esta por este catarro que a lo mejor es COVID no lo sé y no sabemos qué nos tiene sorpresa Pilar qué nos tiene Pilar pregunta Daniel Coronel tengo un curry verde de lentejas curry verde de lentejas qué rico nos vamos para allá dale aquí los espero dale bueno entonces disfruten su almuerzo todos gracias por estar con los Danieles y nos vemos en una semana bueno hasta luego hasta luego les va muy bien hasta luego gracias 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 Gracias.